Los pugilistas que serán parte del cartel de box profesional que se estará realizando el próximo 18 de noviembre en Orizaba, se reportan listos para entrar en la actividad. El regreso de Diana Navarro es prometedor, así lo da a conocer en entrevista para más deportes. Pues ahorita me estoy preparando para el evento que es este 18. Ya llevo meses atrás retomando el boxeo, entrenando. Y pues hago mi boxeo, mi gym, mi cardio. O sea, estoy enfocada en lo que quiero hacer. Nos estamos preparando para lograr el objetivo que tengo en mente desde hace años y pues a dar todo. Pues ahorita, por ejemplo, tengo esta pelea y tengo mi, en el IT, tengo un campeonato nacional. Me voy a preparar para, y ya después ver qué pasa y después debutar. Después de tener otra medalla, quiero debutar. Otro de los pugilistas es Alfonso, el coyote Chalamigua del Team Amezcua, que busca sacar la victoria contra Mamba Castellanos. Nos estamos preparando muy bien. Todas las mañanas tenemos un preparador físico que nos está apoyando. En las tardes estamos con lo boxístico, lo que es manoplas, costal y todo eso. Sí, 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 ya lo conocemos. Tiene pegada, tiene buen estilo, pero nos estamos preparando para la revancha, ¿no? Más que nada le estamos echando muchas ganas para llevarnos la victoria. Cabe destacar que estos dos pugilistas están realizando una preparación fuerte para llegar en buena forma al cuadrilátero. Antonio García, RTV, Más Deportes.